Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando, entre otras cosas también de la seguridad, con el diputado provincial del bloque Evolución de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Pujaro, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Maximiliano? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Un abrazo a toda la audiencia. Gracias por atendernos. A ver, ¿cómo estás analizando lo que está pasando en materia de seguridad? Recién hablábamos con el representante de los policías a nivel sindical, Alberto Martínez. ¿Qué análisis haces vos de lo que está pasando con la seguridad? Principalmente en Rosario, donde todo se ha disparado con una violencia inusitada, una ferocidad inusitada, ancianos, muertos, niños, bebés. Una película de terror que la verdad que no estamos acostumbrados, al menos los que nos gusta seguir las noticias, no estamos acostumbrados con esto en Rosario. ¿Qué está pasando? Bueno, creo que las malas decisiones que se fueron tomando durante los últimos 30 meses hicieron que se quiebre una brecha de disminución del delito que venía sucediendo mes tras mes, fundamentalmente del año 2015 al año 2019. Con un esquema de policimiento, la ciudad de Rosario están de manera estable 180 móviles patrullando y cuidando a los rosarinos por hora, ahora tenemos menos de 40, y que existan brigadas de investigaciones complejas que lograron detener, desarticular, desarmar a las principales organizaciones criminales y meterlas a la cárcel. No hubo investigaciones complejas durante 30 meses, diría, en la provincia de Santa Fe, no solo en Rosario, hizo que estas organizaciones criminales se consolidaran en el territorio nuevamente, no hubo controles dentro del servicio penitenciario provincial, no hubo una articulación con el Servicio Penitenciario Federal, lo que hizo que a los que habíamos detenido nosotros, en nuestra gestión, que es la inmensa mayoría de los grupos criminales, en este momento estén haciendo home office desde la cárcel, es decir, desde IC, cuidados por el Estado cometiendo delitos afuera, y esto indudablemente llevó a los niveles de violencia, como vos lo marcabas, con una ferocidad única o increíble, que solamente se explica a través de la impunidad, que vos puedas cometer un delito complejo sin que nadie te vaya a descubrir. Pero también lo que preocupa, más allá de la violencia, que sí nos preocupa y sí nos duele, es el aumento del robo en la ciudad de Rosario, que se fue a más del 300%, es decir, si vos te vas de tu casa tenés tres veces más de posibilidades de que te la roben, y si hablas en la calle por celular es probable que tengas cuatro veces más de que te arrebaten el celular. Esto indudablemente se puede mejorar si se cambian las políticas de gobierno. Ahora, Maximiliano, a ver qué diferencia Santa Fe de otras provincias, porque yo hablaba con gente de otras provincias, me gusta conocer un poco lo que pasa en otros lugares, y en Provincia de Buenos Aires hay droga, vaya que si hay droga, hay películas que ilustran esto, en Córdoba también, pero no hay asesinatos violentos y hasta no hay disputas territoriales entre bandas. Esto es lo que estoy diciendo, a lo mejor no suene bien, no políticamente correcto, pero a la hora de los bifes, a la hora de la realidad, no hay muertes violentas. Quizás hay arrebatos, hay otro tipo de cosas, en Buenos Aires incluso hasta secuestros, cada tanto, pero no disputa directa entre bandas. ¿Por qué en Santa Fe pasa esto? Además de errores gubernamentales, ¿no? Pero por el tema de los puertos, porque hay mucho dinero dando vuelta, ¿por qué pasa en Santa Fe y en Rosario específicamente, a diferencia de otros lugares del país? Bueno, creo que tiene que ver con dos cosas. Primero, con la mayor circulación de armas y de municiones que tenemos aquí. Recordemos que aquí tuvimos fabricaciones militares y fábrica de armas, que fueron un escándalo cuando las dos se cerraron, se cerraron de hecho por escándalo, y había una filtración y un robo de armas permanentes desde esos lugares, lo que llevó a que tengamos una población o una parte de la población de manera ilegal armada, ¿no? Y no hubo hasta el 2013 o 2014 una política de control de armas de fuego, fundamentalmente sobre las fuerzas de seguridad, y de los estamentos judiciales que debían custodiar las armas. Nos vimos hace unos días atrás una imputación de un policía que robó armas del depósito judicial y se las dio a diferentes delincuentes. Bueno, en eso tiene que haber un control mucho mayor, porque eso realmente no puede suceder. Y en segundo término, creo que la explicación, más que los puertos, más que la circulación de dinero, que tiene que ver con otra lógica, que sí tenemos que estudiar y sí tenemos que avanzar sobre ella, como es el lavado de activos, yo presenté una ley, también la municipalidad presentó una ordenanza, creo que tiene que ver con que cuando estos grupos criminales se consolidan en el territorio, y además de esos tienen mucha impunidad, porque saben que es muy difícil que puedan ser aprendidos o atrapados, en la comisión de un delito, ese delito lo hacen con mayor fuerza. Claro. Cuando el ministro de Seguridad lo logré vacilencia en la ciudad de Rosario, te doy de números concretos, hace tres años atrás, al día de hoy, teníamos 54 homicidios en el departamento de Rosario, hoy tenemos 111 o 112, según como se cuente, un homicidio que falleció este año, pero lo hirieron el año pasado, lo digo, prácticamente estamos en el doble de homicidios que hace tres años atrás, y así con cada uno de los delitos. Bueno, Maximiliano, no sé si coincidís con esta hipótesis, pero hay una hipótesis dando vuelta desde que, para relacionarlo de alguna manera con lo que pasa a nivel político, pero desde que Pablo Hapkin anunció su intención a ir por la Casa Gris, a ser candidato eventualmente en 2023, empezaron a haber más asesinatos, más hechos violentos, ¿está relacionado de alguna manera a la política? ¿Hay alguien que quiere dar un mensaje a la clase política, porque también estuvieron en este tema de las cajas de desarrollo social de la municipalidad, que aparecieron en una ONG que las repartía Cantero, ¿hay alguien que quiere dar un mensaje a la política, al poder de turno, digamos? ¿Cómo se entiende? Bueno, son cosas diferentes, ¿no? Por un lado tenemos la investigación, que están llevando adelante fiscales del Ministerio Público de la Acusación, con una denuncia también de la municipalidad, para esclarecer cómo llegaron esas cajas a la Casa del Viejo Cantero, que eran cajas de desarrollo social de la municipalidad, y por otro lado tenemos la circulación de la violencia, que por más que sea tal vez coincidente con el mes o con los días que el intendente anuncia su precandidatura a gobernador, la realidad es que tiene que ver con grupos criminales o con disputas territoriales que ya venían de mucho tiempo atrás. Entonces yo no ataría, por lo menos no tengo ningún elemento para poder atar el fenómeno del crecimiento de la violencia con el anuncio de la precandidatura del intendente Pablo Javkin a gobernador, pero sí hay que ver que la violencia venía creciendo desde el 2019 en adelante. Miren, yo, para que tengas una idea, proporcionalmente tenía entre 8 y 14 homicidios por mes en la ciudad de Rosario y en el departamento de Rosario. Para mí superar los 15 homicidios era un dato muy alto y nos poníamos a trabajar con política focalizada. Ahora no hay mes que no tenga menos de 20 homicidios en la ciudad de Rosario y eso potencia también la circulación de violencia, ¿no? Por la rencilla, por la disputa, por los rencores que quedan en los barrios, ¿no? Si muere un familiar, a veces los familiares de esa persona buscan venganza y ese círculo de violencia se termina potenciando siempre. Esto siempre lo decía un jefe de policía que yo tuve. Lo que creo que hay que ver son dos cosas. Primero, cómo recuperamos la presencia policial en la ciudad de Rosario. No podemos tener menos de 40 móviles para cuidar a todos los rosarinos. Repito, en mi gestión había 180 divididos y diseñados a plan cuadrantes que cada uno, uno o dos, estaban en esos cuadrantes. Cuando fue la balacera del establo, que la ciudad rebalsaba realmente, era un día que había que poner por lo menos 240 móviles en calle. Había 37. Entonces, digo, por eso suceden los delitos también. Porque los delincuentes saben que pueden ir a tirar al micro o macro centro sin que nada suceda en este momento. Porque es muy difícil que haya una persecución y que sean aprendidos por la policía. Porque no hay policía en calle. Y después porque no hay buenas investigaciones. Y esas investigaciones nunca llegan a nada. Tenemos un esclarecimiento por debajo del 40% de los delitos violentos. Entonces, es probable que se animen a más. Gabriel Ganón, días pasados aquí entrevistado en este medio, hablaba y te relacionaba de alguna manera a vos con la consolidación de la espiral de violencia, palabras textuales, según lo acaecido en tu gestión como funcionario de Lichich. Y que, de alguna manera, ayudaste a que predomine una banda narco por sobre otra. Una suerte de lo que se llama regulación del negocio, de facto, ¿no? Por lo que logro entender. ¿Qué tenés para decir al respecto? Si coincidís con esto, con lo que dice Ganón, ¿no coincidís? No, por supuesto. Te daría una pregunta. ¿Qué banda sería la que él se hacía referencia? Porque en mi gestión, si hay algo que no se puede decir, es que no detuvimos a todas las organizaciones criminales. Porque en mi gestión se detuvo a gran parte de los monos, lo recordarás, pero se detuvo también a toda la banda de Alvarado, se detuvo a los Funes, pero también se detuvo a los Caminos, se detuvo a los Romeros, se detuvo a los Bay, se detuvo a los Colorados, en la ciudad de Rosario, se detuvo a Luis Paz, se detuvo a Baigoría, se detuvo al sur de Villarroel, con lo cual me cuesta identificar lo que quería hacer referencia Ganón, ¿no? Porque si nosotros hubiésemos dejado crecer una organización criminal, tal vez podría tener la lógica en el análisis, que indudablemente sería incorrecta, pero tal vez por incapacidad se podría leer eso. Pero yo te pregunto a vos, que le hiciste la nota, ¿a qué organización criminal se refería? Porque en mi gestión se las detuvo a todas. No, principalmente hacía referencia a Luis Paz, este empresario que también estaba relacionado al boxeo, claro. Detenido por nosotros en nuestra gestión en el año 2018, por el fiscal federal Walter Rodríguez. O sea, a veces es fácil hablar, ¿no? Pero, y tal vez Gabriel Ganón tiene un rencor muy grande con las gestiones del Frente Progresista, porque fue destituido por mal desempeño en su cargo, pero a veces hay que decir la verdad en esto, ¿no? A mí me pueden acusar de que cometí muchos errores, de que tal vez me elegí correctamente en algún momento los jefes policiales, vos imaginate que tuve que hacer más de mil elecciones de jefes policiales en la provincia, en diferentes rangos y diferentes jerarquías, indudablemente en muchas me equivoqué. Ahora, lo que nadie puede decir, con datos ciertos, ¿no? Es que nosotros no fuimos contra todas las organizaciones criminales, porque en nuestra gestión se detuvo a todos. Y cuando digo a todos, digo a todos, porque nadie me logra identificar una organización criminal que creció en nuestra gestión. A todas. Cuando salían, se las golpeaba, se las detenía, se las desarticulaba y se los ponía en la cárcel. Y en la cárcel se los controlaba, además. Gracias por este contacto, por estos minutos, Maximiliano. No, te dejo un fuerte abrazo a vos y a toda la audiencia. Adiós.